Padres de familia de la escuela primaria de tiempo completo centenario de la revolución situada en la colonia Ampliación La Presa 2 denunciaron que un presunto grupo de maestros municipales y de contrato están presionando a otros tutores y demás docentes para que los apoyen a cambiar al director del plantel porque supuestamente uno de ellos se quiere postular. El padre de familia que impidió la omisión de su identidad por temor a represalias explicó que ya está harto de que ese grupo de maestros municipales y por contrato quieran imponer sus reglas en todas las actividades que se hacen al interior de la escuela, pues según el tutor ya una vez hicieron que un docente se fuera del plantel porque no cumplía con sus expectativas. Explicó que en esta ocasión están metiendo ideas a los padres de familia para que el actual director de la primaria centenario de la revolución, Rafael Radilla, sea reemplazado. En ese sentido, el papá detalló que el responsable de la escuela ha trabajado bien el tiempo que ha estado al frente. Incluso ha conseguido muchos beneficios para la institución, no entiende por qué se ensañan en quitarlo. Pues ellos están trabajando bien, ellos a lo que es su labor y nada más. Ya estos maestros están intentando meter ideas a los padres de familia y se están poniendo en controversia. Igual hace la vez pasada, se pasaron a uno, si por qué no les gustó, y a su cosa, y otra vez quieren hacer lo mismo. Y ya estamos hartos y queremos que lo que es la escuela nos interesa, la educación de nuestros hijos, lo más importante. Considero que el grupo de maestros, que ni siquiera cuenta con plaza de la Secretaría de Educación Guerrero o de la Federación, tienen el derecho de imponer sus reglas. Por ello, es que pidió la intervención de la autoridad competente para que tome cartas en el asunto y no permita que por el capricho de unos cuantos una persona sea removida de su cargo. Finalmente, el hombre resaltó que Rafael Radilla está haciendo las cosas bien. No entiende por qué forzosamente quieren poner a alguien que ni siquiera tiene antecedentes de haber sido director, por lo que insiste en que las autoridades tienen que actuar antes de que se vuelva un conflicto social que termine afectando la educación de los alumnos. El director está trabajando bien. De hecho, todos los apoyos que se han hecho a base de él y otros maestros que están apoyando, lo que queremos es que se intervengan autoridades, que se hagan bien las cosas. Si hay algo, porque ellos están inconformes o esas cosas, que se haga investigación y van a ver que si está trabajando bien. Eliud Patiño, Meganoticias.